Hay escenas peligrosas que precisan de un doble de acción ¡A lo bestia! y días de la semana que necesitan el doble de acción Eso suena divertido Este sábado en Cine por Dos Te doy dos oportunidades, pero acertarás a la primera Dos películas de Bruce Willis Empieza Otro día en el paraíso En la XN ¡Gracias!